Hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, os confirmo como presidente del jurado que sois una de las que habéis conseguido uno de los premios por unanimidad del jurado, ¿vale? Gracias, gracias. Esto de nada, que os lo habéis merecido, que no es un sorteo, que es un concurso y que nos ha gustado el proyecto, bueno, el proyecto sí, vuestro trabajo, pero que aparte sabemos que lo estáis haciendo bien, no solamente que digáis que lo hacéis, sino que lo estáis haciendo bien, así que enhorabuena. Gracias. Y eso que disfrutéis el día, que ya me dicen... ¿Vale? Bueno, pues oye, nada, enhorabuena y que lo disfrutéis y espero que nos... Preparé el vestido de gana para la cena con el capítulo. Así es, y el de la cena ibizenca de blanco. Vale. Bueno, pues nada, que enhorabuena y que ya hablaremos, ¿vale? Muchas gracias, Gustavo. Adiós a vosotras.